Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra sesión de A Tu Salud. Ya poco a poco, hola Arelia, qué gusto. Poco a poco nos vamos conectando. Hola, estoy segura que ahora me escuchas muy bien, me ves muy bien. Y estamos, te decía, aquí en nuestra sesión de A Tu Salud. Hola, Tocayita, ¿cómo estás? Te preguntaba que cómo te va en tu vida nueva acá. Creo que estás en México ahora, ¿verdad? Ya no en Morelos. Marta me hacía el favor de invitarme a dar pláticas a Morelos, a las esposas de los militares. Y fue una experiencia bien linda durante varios años que tuve la posibilidad de compartir con ellos. Este, pues, qué placer estar aquí en martes. Les digo que como que ya me acostumbré a la hora de la comida. Y, pues, está como si fuera domingo. Como no lo tengo a las tres de la tarde, que es como a la mitad de todo el día. Si no, hasta en la noche, bueno, tengo la posibilidad de hacer más cosas. Y me da mucho gusto, sí, aquí en la Ciudad de México. Qué buena onda, Tocayita. Estoy, te decía, me da tiempo de hacer otras cosas. Y, pues, muy contenta de conectar en el horario contigo en nuestra sesión de A Tu Salud. Y que, de alguna forma, holaime, viste que puse tu testimonio hermosa, el arbolito. Y seguro que todos le vamos a mandar energía y va a crecer más rápido y con muchas hojitas nuevas. Y de cambiar vidas como lo has estuvo con conciencia. Muchas gracias, Tocayita. Hola, buenas noches, Irene. Bueno, pues, les estaba diciendo que qué rico en este horario, en mi estudio. Me gusta mucho hacerlo en el jardín. Últimamente no hemos podido y lo hemos hecho más en una salita. Y ahora aquí en el estudio. Entonces, pues, bienvenidos. Me mandan preguntas y de qué quieren que hablemos. Y aquí como se hace más un diagnóstico, ¿no? ¿Por qué me enfermo de lo que me enfermo? ¿Por qué me duele lo que me duele? ¿Por qué me molesta lo que me molesta? ¿Por qué no está fluyendo el dinero? ¿Por qué la relación está tóxica? Hola, Francisco Javier. Y hay un curso que se llama Conciencia de Salud, que es el diagnóstico metafísico de la salud. ¿Por qué me enfermo de lo que me enfermo? ¿Qué pensamiento o qué emoción equivocada hay detrás? Y lo que vemos es justamente eso, el diagnóstico metafísico de la salud. Hola, Pepito. Hola, Grace. Un médico te va a hacer un diagnóstico físico. Y nosotros, en el curso de Conciencia de Salud, aprendemos a hacer un diagnóstico metafísico. ¿Qué quiere decir esto? Más allá de lo físico. ¿Ok? La física estudia lo que mis cinco sentidos pueden percibir. Y la metafísica estudia lo que mis cinco sentidos no pueden percibir. ¿Ok? Entonces, de verdad es fascinante porque es una forma de conocernos, de entendernos a nosotros mismos. Hay un aforismo que dice, conócete y conocerás el universo. Y pues, luego no nos podemos ver, ¿no? Ay, es que eres muy enojón. ¿Enojón yo? ¿Qué te pasa, idiota? ¿No? O sea, ni siquiera lo veo. Entonces, esta información nos ayuda a conocernos a través de la afuera. El afuera me está hablando. Y si no voy bien al baño, si me salen granos, si se me cae el pelo, si me da gripa o algo más. ¿Puedo decir algo? Yo estoy mala de la rodilla derecha, dice Ceci. Ok. Ahí te va. Ahorita que me moví, tengo aquí ya todo muy cibernético y muy, pero se me cayó una hojita donde escribí lo que querían saber. A ver, ahí te vas a decir. Las piernas representan nuestro avance. Gracias a ellas me puedo ir del punto A al punto B. Mi avance, mi progreso. La fuerza para dar el paso la saco de la pompa. Pero la flexibilidad... ...en mi rodilla. Entonces, el dolor es autocastigo. Yo sé que a lo mejor así de sopetón es mucha información. Y por eso en el curso de conciencia de salud lo vemos pasito a pasito. Así, con manzanitas y todos los sistemas, todos los órganos. No todas las enfermedades porque no nos interesa llenarnos la cabeza de basura. La rodilla se afecta cuando no soy para avanzar, cuando pongo resistencia para progresar, cuando soy como muy orgullosa porque también gracias a las rodillas puedo hincarme y puedo tener esta postura como de honrar, ¿no? Como a nuestros padres, a los maestros, a los ancianos. Acá ya no se usa, pero sería lo correcto, ¿estamos de acuerdo? Y luego el lado derecho nos habla del lado masculino, el lado intelectual, racional. Es como que quiere decir que estabas siendo poco flexible para avanzar y muy probablemente ese sí tenga que ver con algo de trabajo tuyo o algo con tu pareja, con el hombre que te estaba costando trabajo fluir. ¡Helenita, sí, hermosa! No sé si fue el tuyo el que se cayó porque así es la vida. Mira, sí, en efecto. Me acuerdo que tú y otra persona preguntó sobre el dolor de espalda y dolor de cuello. Ok, ahí les va. El cuello es lo que une el cuerpo con la mente. Es lo que me permite ver mi pasado, mi presente y mi futuro. También es lo que me permite ver todos los ángulos de una situación. El cuello es súper importante. Y si te das cuenta, habrá mucha gente que diga, híjole, a mí como que sí se me entume, no tengo atención, estrés, los hombros. Es bastante usual, pues. Entonces, el cuello me permite esto, ¿no? Y estamos hablando todo lo que es sistema óseo, que son huevos, artículos, articulaciones, eso nos habla justamente de la flexibilidad, de la movilidad, de esta capacidad, ¿no? Y no nada más de movernos en sentido físico, sino, acuérdate, también en sentido metafísico. De ir hacia nuevos horizontes, hacia nuevas experiencias, hacia algo diferente. A mí me duele la ciática, dice. Ok, también, estamos en sistema óseo, ¿se dan cuenta? Y la ciática ve, te quedas ahí y ahí estás, ¿no? Como en garrote. Es, la ciática es este, esta sensación como de Kuki la ratita, de hacer, 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 y de repente, pum, ¿no? Te ponen un alto en el cual ya no te puedes mover. Entonces, cuando me ponen un alto, lo que la vida me quiere decir es, eso, justamente, bájale, ve más despacio. Te decía que la espalda, la espalda, pues es lo que nos da soporte, es lo que nos da el equilibrio, nos da también, ¿no? Esta movilidad, esta estructura. Atlas cargaba el mundo en los hombros. Bueno, si fuese así, quedaríamos clavados. Y no, el mejor lugar sería la espalda. Entonces, la espalda, amigos, es bien importante. Y cuando duele, es este autocastigo porque siento esta carga, ¿sabes? Los hombros también nos representan cómo llevo, cómo cargo las experiencias en mi vida. Y los hombros, puede ser que salgamos de la casa a las ocho de la mañana y regresamos así a las ocho de la noche. Y literalmente vamos cargando el mundo en los hombros. Y en la espalda, pues también. Ahí te va algo muy simpático. Duele la espalda baja. Esto es como a la altura de los riñones. ¿Sabes lo que puede ser? Como la longita, donde seas de la longita. Y que muchos hombres se quejan de ese dolor. Las mujeres más de acá arriba y los hombres más de abajo. Abajo quiere decir falta de apoyo financiero. O sea, el que siento que no hay, que no me llega. Y es bien interesante porque acuérdate que 10% es el evento y 90% es lo que yo intento hacer en este evento. ¿Va de nuevo? 10% es lo que sucede. O sea, sí, principio de realidad pasó eso. Pero cada uno de nosotros le pone de su cosecha, por así decirlo, el 90% y nada más la proporción. Y ahí podemos entender por qué una situación a cada uno de los miembros de la familia afecta y lo percibe y lo vive de una forma diferente. Aunque sea el mismo hecho. Entonces, la espalda nos habla de, te digo, abajo la falta de apoyo financiero. Y a lo mejor no es tanto que no tenga dinero, sino que no tiene lo que quiere tener, ¿va? A lo mejor está llorando por los 100 mil o el millón o lo que sea que según él le falta. Y digo él porque es más en casos de hombres. Y dolor de hombros arriba es falta de apoyo emocional. Y aquí otra vez, 10% es lo que sucede y 90% es lo que yo interpreto. Entonces, puede ser una mujer que es amada, que es tomada en cuenta y demás, pero según ella no, ¿sabes? No es suficiente y con ese tiene. Lizzie dice, ¿y el COVID-19 qué significa? Mira, hermosa, obviamente es una enfermedad relativamente joven, nueva. Aunque como hablamos, la hizo el si vemos, ¿no? COVID y... Pero este... Todo lo que son las bacterias, lo que son los virus, lo que cuando hay un... Es porque siento que están allí para atacarme. Así como están los hombres para engañarme, los ladrones para robarme, los socios para transarme, la gente para abusarme, ¿entiendes? La comida para engordarme. Y todo esto son pensamientos. Si nosotros supiéramos la cantidad de virus, de bacterias, de todos estos bichos que viven dentro de nosotros, o sea, tenemos millones. Y también trillones de células y todos viven en armonía. Entonces, más que... ¿qué significa? ¿Qué es lo que... Ah, pues ataca directamente los pulmones, el sistema respiratorio. ¿Qué quiere decir el sistema respiratorio? Ok. Los pulmones representan la habilidad de inspirar. Este... ¿Sabes? En inglés se entiende un poco mejor. Inspirar, insight, ¿no? Como tomar. Entonces, básicamente hablando, acuérdate que eso es lo que nosotros vemos aquí. Quiere decir tomar lo que mi ser me regala para que yo lo realice. Mi regalo del mundo de la forma es la creatividad. O sea, tú, yo, él, ella, todos, la piedra, el árbol, el animal, a diferente escala, por su nivel vibratorio y su nivel de inteligencia. Lo que venimos a hacer es a crear. Entonces, se reproduce y muere para volver. Cuando dicen, estás hecho a imagen y semejanza, bueno, yo puedo crear, ¿no? ¿Y qué es lo que creo? ¿Flora, fauna, universos? No. Yo creo... Entonces, los pulmones nos hablan de esta habilidad que tengo para, ¿sabes? Puedes tomar ideas nuevas, ideas buenas, ideas creativas, ideas de salud, ideas de abundancia, ideas de bienestar, paz, ¿ok? Justamente eso es lo que hacen los pulmones. Y tú te puedes pasar, no sé, sin comer 10 días y te puedes pasar sin obrar 5 días y te puedes pasar sin hacer pipí un día. Pero no te puedes pasar más de 5 minutos sin respirar. Entonces, de ahí podemos intuir algo que es importantísimo. Es lo primero que recibimos, ¿no? La respiración con la nalgada o no. Empezamos a conectar con esta realidad. Y en el momento que nos vamos, ¿qué interesante? Es lo último que entregamos, así, ¿no? Con el último aliento. Entonces, podemos pensar que lo que nos mantiene conectados, como si fuéramos buzos a esta experiencia, es la respiración. ¿Vamos bien hasta ahí? Y claro, si alguien deja de respirar por 5 minutos, puede tener daños irreversibles, ¿no? En el cerebro, porque el oxígeno necesita y la, ¿no? Digo, todo el cuerpo necesita este oxígeno y el cerebro y demás. Entonces, ve la importancia. Pero no nada más eso, sino que estábamos acostumbrados a guardar y a guardar y a guardar mucha gente con esta creencia de que se fuera a acabar o lo fuera yo a necesitar o yo no sé qué cosa. En el Facebook me decía, ¿no? Nos ponía, ay, no, yo guardo todas las cosas para hacer que lo necesite. Y entonces guardábamos kilos para defendernos y guardábamos materia fecal para guardar el rencorcillo y guardábamos ropa o cosas en la casa para sentirnos seguros y guardábamos, guardábamos, guardábamos. ¿Ok? Con esta sensación, con esta idea de que se va a acabar, de que no vaya a ser, que ya no haya, guardábamos. Y algo que no podemos guardar es la... Quedamos, ¿no? Más de 5 minutos. Entonces, no podemos... Por el ratito. No. Yo tomo lo que quieran y regreso. A fuerza. ¿Va? Tiene un ritmo. También lo que nos alimentamos de lo que nos... Lo que nosotros tomamos y nos mantiene con la vida, no es tanto el aire, sino... Es el prana. ¿Qué quiero decir? Yo, por ejemplo, vivo en la ciudad de México, que era, 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 una de las ciudades más contaminadas. ¿Cierto? Se está cortando mucho, híjole. Bueno. Y hubo un tiempo en que se... Estaban muriendo los pajaritos en la Ciudad de México. Pero hay gente que sigue corriendo, seguía corriendo al lado de la calle, ¿no? Del perifero de... Se va la señal y no se escucha bien. Ay, ¿qué hago? Pónganme, pónganme. Pensé que era mi internet, pero sí, se está cortando mucho. Guau. Pues no sé qué, no sé, ay, no sé qué hacer. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Me cambié de red todo para que estuviéramos súper bien. ¿Se sigue cortando? Cuéntame. Anoche, hola, el BAM. En la noche somos muchos los que nos conectamos. Sí se está viendo bien, porfa. Pero aquí estamos, Marta, aprendiendo. Ok, va. Entonces, te decía que nosotros estamos ahí corriendo felices de la vida. Gracias, Chío. Y lo que nos nutre, lo que nos mantiene con vida se llama prana. Y es una palabra en sánscrito, ¿ok? Y lo que quiere decir es energía vital. Entonces, los pulmones toman este prana, esta energía vital. Y yo tengo la posibilidad, a través de la respiración, cada inhalación, de tomar algo bueno, algo nuevo. Algo que yo quiera manifestar. Porque todo empieza por un pensamiento, ¿no? Así. Pero si te das cuenta, tomo. Ay, tengo que regresar. ¿Qué voy a regresar? Ve qué maravilla. Porque nos habían como enseñado de, si recibes algo, si recibes una bendición, si recibes un favor, si recibes. Entonces, tienes que regresar algo a cambio. Pero nos hacían creer que tenemos que regresar algo a cambio, algo bueno. Y no quiero juzgar ni nada, ni criticar. Es nada más un ejemplo de gente que se iba de rodillas a estas penitencias, ¿ok? No, no va por ahí. Es como el aparato digestivo. Tomo lo bueno y tiro lo que ya no me sirve. No es que sea lo malo, ¿va? Porque aún la materia fecal, que a mí ya no me sirve, acá afuera sí sirve. Y es abono. Darnos cuenta cómo el universo siempre ha reciclado y mi cuerpo, a través de la respiración, yo reciclo. Entonces, los pulmones representan, se escucha mejor, qué buena, hermosa, gracias. Yo andaba incursionando con las. Entonces, mis pulmones, a que yo me inspire, a que yo sea creativo. Ahí les va cuál es el problema. Tenemos de 50 mil a 80 mil pensamientos al día. Saludita. A tu salud. De 50 mil a 80 mil pensamientos al día. Son un bonche. Si yo te dijera, a ver, ponte a contar uno, uno, así hasta 80 mil, me vas a decir, ¿qué onda? Pero eso no es todo. El 80% de esos pensamientos son en relación al pasado. O sea, son idénticos a los que pensaste ayer y antes de antes de antes de así. Entonces, es de locos pensar que voy a hacer un cambio haciendo lo mismo. Si yo quiero que alguien, esa es la flexibilidad, esa es la plasticidad que tiene mi cerebro, que puedo trabajar con ella a voluntad y unir la información que tengo. Porque muchas veces el problema es, y por eso me da tanto gusto poder tener este acceso, ¿no?, a conectar así y que la información fluya. Porque sabemos muchas cosas de la fuera y sabemos muchas cosas de nuestra carrera o nuestra especialidad, nuestro oficio. Pero sabíamos muy poquito acerca de nosotros mismos. Y era un tema como, ay, así soy y ya, ¿y qué? Y no puedo cambiar y, ¿no? Y cada vez más la gente ha tenido esta inquietud, ¿sabes? Este despertar de conciencia de decir, no, hay más, a ver, si me está dando gripa cada tres, cuatro meses, se me está cayendo el pelo, si me están saliendo granos o si... Algo ha de querer decir, no nada más que me tome quién sabe qué medicina y ya, sino, ¿qué me quiere decir mi cuerpo? Dejamos de creer que las cosas eran y ya, ni modo, yo no tengo ninguna injerencia y soy una víctima. Y estamos poco a poco recobrando la razón y diciendo, a ver, espérame, no, yo soy un creador. Y si algún órgano, algún sistema tiene que ver con la creatividad, bueno, también los genitales, obvio, ¿no? Pero los pulmones es este, ¿no? Tomar y llenarme de estas ideas nuevas. Y hemos platicado mucho como a través del aburrimiento o la limitación o la frustración y todas estas cosas negativas, de repente salen unas cosas maravillosas. O sea, se activa la creatividad, se activa la inventiva, se activa... Porque cuando íbamos hechos la mocha, corre, 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 en esta rutina, en este cotidiano, ¿no? Había poco espacio. Y de repente, es como con los chavos, que... Ay, es que me aburro. Y decíamos, abúrrete, si no está mal. Porque nos habíamos convertido como unos entretenedores de nuestros hijos. Y no vaya a ser que se aburra, no vaya a ser que se enoje, no vaya a ser que se... A ver, a ver, a ver. Que se ponga a leer. Y si no quiere leer, que se ponga a ver el techo. Las mejores ideas han salido de allí. Imagínate lo que nos quiere decir esta experiencia. El COVID, ¿qué es? Pues es una gripa cañona, ¿no? Es un ataque a los pulmones. Y lo que hace es que se vuelve así como fibroso. Como que no puede hacer esta función, justamente. Como con mucha mucosidad, mucha fibrosidad. Entonces, algo que no estamos viendo es todo el miedo que nos están alimentando. La mañanera, a ver, Dios mío. Ojalá, ojalá nos hubieran enseñado las tablas de multiplicar. O la historia de México, la historia, o la lógica, o la que quisieras. Así, diario, dos horas en esta doctrina. Repitiendo, y repitiendo, y repitiendo lo mismo. Se llama propaganda, se llama, ¿no? Publicidad. Luego les voy a poner el nombre de este señor, ¿no? Qué barbaridad. O sea, era un tío de Freud. Estoy medio confundida, pero pariente de Freud, ¿no? Y que agarra todas las ideas de Freud. Y este rollo de entender la mente. ¿Por qué? Porque por miedo éramos como, y digo, éramos para dejar de serlo como borreguitos, ¿no? Y entonces, vamos, y date cuenta a través de la publicidad, lo que nos venden. Nos vendían una felicidad totalmente efímera. Y entonces ahí iba uno, córrele, córrele, trabajando para pagar los meses sin intereses de la bolsita, del viaje, del no sé quién. Y persiguiendo una felicidad y una, pues algo totalmente falso, falso. Y este señor, bueno, no te digo, crea un libro que se llama Propaganda, escribe un libro que se llama Propaganda. Y tiene así, paso uno, paso dos, paso tres, cómo manipularlo. Y luego, por la guerra, la guerra y Hitler y todo este, que él toma esta información, ¿no? Y no más, porque puedes vender electrodomésticos, que lo hizo. Fue el que hizo el del cigarro. Las mujeres no podían fumar. Estamos hablando del principio del siglo pasado, 1910, por ahí. Y entonces Freud decía que teníamos envidia del pene masculino a las mujeres. Y entonces, el doctor, no me acuerdo qué casa era, pero si no era Philip Morris, es la otra, ¿no? De cigarros. Se da cuenta que la mitad de la población no está fumando, no le están comprando su producto. Estoy hablando del principio del año, del siglo pasado, ¿ok? Ni siquiera sabían que hacía daño. Sino más bien, aquí la intención era otra, era que las mujeres se liberaran. Y entonces, imagínate nada más qué maravilla. O sea, en una demostración que hay, les regala cigarros a las mujeres, le habla a las mujeres y les dice que cuando él les dé la señal, pues que todas prendan el cigarro. Y te digo, era la demostración porque no podían las mujeres fumar el público. Y entonces, pues un bonche, ¿no? Cien mujeres, pum, a ver cómo meten al bote a todas. Pero no nada más eso, o sea, él orquesta este rollo basado, te digo, en que nuestro pene acá que vamos a prender y la libertad. Pero también le habla a los medios, ¿no? A los periodistas. Y bingo, y vendía también, este, presentes, ¿no? Y vendía, está bien interesante. Y luego, te digo, en la Segunda Guerra Mundial que Hitler lo usa y tal, pues, y que además propaganda usa la palabra, le cambia el nombre, le pone nada más ni nada menos que relaciones públicas. No sé si te suena. ¿Y qué es un decreto? Lo hemos platicado aquí. ¿Qué es un decreto? Bueno, pues, el bendecir, el bendecir o el maldecir. Tiene que estar en positivo, en presente, en personal, ok. Y una visualización, ah, bueno, pues, imaginar aquello que quieres y tal. Ok, perfecto. ¿Qué es la publicidad? No te ha pasado sentada, sentado, normal, viendo la tele y sacan algún botana, comida, lo que sea, y pum, te despierta el hambre. ¿Por qué? Porque te lo están vendiendo. Y ni siquiera nos damos cuenta. O llegamos directamente a la tienda y así como me da la buena medicina, ¿no? Es el eslogan, a que no puedes comer solo. O sea, es como Matrix. El Matrix, es así el, en este sueño, ¿no? De que voy a alcanzar quién sabe cuándo la felicidad y en estos meses sin intereses y estar, trabaja y trabaja y trabaja y trabaja a pagar estas, ni siquiera inversiones, estas deudas, ¿no? Que voy contrayendo, se me pasa. Y lo que quieren decir los pulmones, ve qué belleza, es así como, espérate, confía. Pide lo que no quieras. Porque estábamos educados así. No sé qué quiero, pero tengo perfectamente claro que no quiero. Ah, pues es así, no más que al revés. Porque si tengo perfectamente claro que no quiero, es igual a pedirlo. Aunque yo diga, no, pero yo dije que no. No, pues es que el libro se borró. Y la lista llegó. Y el universo es bien, bien bondadoso. Y no juzga. Y aunque uno diga, ay, como que me quiero enfermar, dice, concedido, vas. Si eso es lo que quieres. No dice, a ver, espérate, pon atención, ¿quién se va a querer enfermar? Entonces, si te das cuenta, ahora la propaganda o las relaciones públicas o el adoctrinamiento o la venta que se está haciendo en el mundial, esto es una locura. Es el miedo. El miedo. Yo no estoy diciendo que no exista el COVID-19. Pues sí, sí existe. Y tampoco me voy a preguntar si fue hecho en un laboratorio, si es entre los chinos, los gringos, los que, o chumpan, tastas. Porque todo eso es apariencia. Y todo eso nada más me mantiene afuera. ¿Entiendes lo que quiero decir? Me distinta y me provoca porque se encargan de poner unas imágenes desde que empezó en China, que realmente, pues es el resultado también a todas las películas de Hollywood que se habían hecho y que teníamos claro cómo era una, esa imagen. Y de repente, pues nos la vuelven a crear como de Hollywood. Y nos meten a la casa, que cuándo pensar, ¿no? En marzo, o sea, el 10, 11, 12, 13 de marzo seguíamos ea, 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 y de repente cambio. Y lo que quiere decir es, no puedes negar, está pasando. ¿Puedes elegir dónde pongo mi atención? Y ponerme atención en la mañanera, a las 7 de la noche con López Gatell, en el CNN, en las de España, en las de Italia, en todos los chats que tengo. O sea, pues claro que acabo marido. Si te acuerdas en el 2017, cuando el temblor, que pasaban la escena y la volvían a pasar, y la volvían a pasar, de cuando se cayó el edificio y la gente que iba. O sea, por supuesto que acabamos borrachos, así, intoxicados. Pero ojalá tomáramos escenas maravillosas y las viéramos una vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Porque, ¿qué se necesita para que un pensamiento se manifieste? Ah, pues se necesita repetición y emoción. Sácatelas, de veras, sí, repetición. Y emoción. Y claro, yo te preguntaría, ¿qué tiene más energía, el miedo o el amor? Y a lo mejor tú me vas a decir, pues sí, el miedo. El miedo no anda en burro. Y dicen, ¿no?, que solo hay que tenerle miedo al miedo. Ok. Oye, es que tengo esta lámpara para que me veas mejor. Pero, me siento como en estudio de grabación de la tele. Entonces, se trata justamente de poder elegir y de poder, en conciencia, entender. ¿Se fue toda la señal? No me digas eso. Saludos desde Estados Unidos, querida Marta. Muchas gracias. Se trata de, en conciencia, se está cortando de repente. Ay, bueno, chicos. Vamos a tomar lo que ahí va. Voy a abrir la puerta porque este calor ya está. Voy. Pues sí, pero ¿qué hago? Ya me dijeron que se está cortando mucho. Te ves muy guapa, Master. Muchas gracias. Pero, ya le abrí la puerta porque sí. Luego le cierro por mis chamacos para que no se oiga el ruido. Pero, parecía, sí se ve. Gracias. Ahí me, parecía horno aquí adentro. Ya estuvo. Ok. Regresemos. ¿De qué se trata todo este cotorreo? Va. De que aprendas a elegir. Y hay de dos sopas, nada más. Está re fácil. O es amor, o es ausencia de amor. O es amor, o es miedo. Y donde hay miedo, no hay amor. Y donde hay amor, no hay miedo. Y por más que pensamos que el miedo tiene mucho poder, el amor tiene mucho más poder. Los que estuvimos en la meditación 444, que fuimos casi mil personas, sentimos ese poder. Y se trata de manifestar eso. Que cada vez que yo tenga que elegir lo que elija, sea en el amor. Y si te das cuenta, es bien barato, porque es todo el tiempo o para siempre, no, no más ahorita. Y que en lugar de que yo escoja ver todas las noticias y alimentarme de toda la basura y dejar que jueguen con mi mente, lo más preciado que tienes es tu mente, tu corazón. Y tu corazón, cuando está lleno de miedo, no puede conectar, ¿sabes? Y los pulmones, cuando están, porque justamente lo que afecta a los pulmones es el miedo. No está genial. Porque, ojo, todos lo hemos oído. No hay números que ni siquiera sabemos si son reales, pero si lo fueran, más gente muere de diabetes, de cáncer, de tabaquismo, de suicidio, de... ¿Y por qué tanto pancho? ¿Por qué tanto tum, tum, tum? Imágenes, 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 imágenes. Para manipular. ¿Quieres que te manipulen? No. A nadie le gusta. El miedo, la culpa y la falta de autoestima hacen, te hacen, te hacían bien vulnerable. Y si te das cuenta, no nada más esta experiencia, si no puede haber gente que lo haya vivido con algún familiar, mamá, papá, con alguna pareja, con algún jefe, con... No está padre. No está nada padre. No me hace sentir bien. Y lo que está fantástico es que en mi mente nada más pienso yo. Entonces yo escojo, quiero ponerme atención ahí o no quiero ponerme atención ahí. Y el que yo no la ponga allí, no quiere decir que estoy siendo irrealista o que me estoy evadiendo de la realidad. No, yo estoy aquí. Pero lo puedo ver como un vaso medio lleno o un vaso medio vacío. Y mis pulmones lo que me piden es confía, confía. O sea, recuérdame que solo el bien es real, el amor, ¿sí? Lo que me piden es directamente la tristeza. ¿Sí? Entonces no puedo respirar. Sube los hombros. Ahora respira. No se puede. Y cuando tengo miedo, ¿qué hago? Y no respiro. ¿Qué necesitas? Sí, limpieza. Sí, comer bien. Sí, hacer ejercicio. Sí, yo te recuerdo que requieres pensar bien. Que requieres cambiar. Que requieres hacer algo diferente si quieres tener un resultado diferente. Y que ahorita, en esta experiencia que estoy viviendo, tenemos que dar la oportunidad todo el tiempo, toda la información para lograr hacer esa sanación. Y empiezo por mí y luego lo cuento y también lo proyecto hacia mi gente, hacia la humanidad, la naturaleza, el planeta. Porque, mi amor, alcanza para eso y más. El pecado original. Pecado quiere decir, viene de la palabra pecatus, quiere decir error, no dar en el blanco, equivocarse. El pecado original nos han dicho que es el haber comido del fruto prohibido y tal. ¿De qué era el árbol? De manzanas. No. De el bien y del mal. Entonces, se entiende que de haber estado en la unidad, de haber estado en el paraíso con Dios, en la fuente, ponle. Nosotros, quisimos conocer la dualidad. Como un chavito a los 18 años puede decir, pues yo me quiero vivir solo. 18 o 28. Porque la mamá puede reaccionar igual de, ¿por qué te vas? Qué mala cara has visto, cómo crees, ve cómo está cara y todo. Quédate aquí en la casa, ya no te molesto, te lavo, te planeo. A ver. Se va porque tiene que volar. Porque es la forma, porque es evolución. Porque es lo natural. Y entonces dijimos, gracias, está padrísimo, ahora quiero conocer la dualidad. Y llegamos a este, a esta experiencia, a esta dimensión dual. Donde hay blanco y hay negro y hay bueno y hay malo y hay grande y hay chico y hay, lo hemos hablado, la ley de polaridad. ¿Ok? Nosotros fuimos creados por el amor, para el amor. Ni tú ni yo hicimos nada durante la gestación, más que estar en calma y estar bien. De la naturaleza, creó a un ser. Ahí está, ahí está. Si no has tenido hijos, ni tú ni yo, hacemos nada para que nuestro corazón bombe y limpie sangre y mandea. Ni hacemos nada para que nuestros riñones filtren y el hígado, que tiene más de 5 mil funciones, que nos haga qué onda, nada, nada más. Ahí estás, en una máquina perfecta. Eso es lo que nos invita y lo que quiere decir el pecado original, que es el error principal. Es percibirnos como un ser humano abandonado de la mano de Dios, tratando de alcanzar una experiencia espiritual. Y que si hago tal cosa o dejo de hacer, quizás a lo mejor gane el reino de los cielos. Y no es así, es exactamente al revés. Ahí está el primer engaño. Ahí está donde nos han quitado nuestro poder. Haciéndonos creer pobre, que es esclavo, ya sea de tal cultura o de tal gobierno o de publicidad o de tal trabajo o de tal persona. Sin este libre albedrío que tenemos. Y es al revés. Somos un espíritu viviendo una experiencia humana. Y eso cambia por completo. Lo hemos platicado. ¿Cuál era, era, era el mayor miedo? La muerte. ¿No te parece completamente absurdo tenerle miedo a lo único, a lo único que seguro vamos a vivir? Es un poco ingenuo, ¿no? Claro que me puedes decir, Marta, qué tétrica, no manches, no me quiero morir. No, yo no te estoy diciendo que te quieras morir. Yo tampoco. Pero que nos vamos a morir, nos vamos a morir. Y cuando yo hago las paces con la muerte y le pierdo el miedo, porque sé que ahí está, cuando llegues bienvenida, recupero el amor a la vida. Porque cuánta gente vive con el freno de mano puesto, ¿no? Olvídate, no me vaya a infectar, no me vaya a enamorar, no me vayan a transar, no me vayan a dañar. Y entonces, no arriesgo, no vivo, no doy. ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es el error principal? El sentirme desconectada de la fuente. ¿Va de nuevo? El sentirme desconectada de la fuente. Desconectado. Dios que está en el cielo y yo que estoy aquí abandonado. No, 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 no. ¿Cómo? Dios no nos ha abandonado. La fuente no nos ha abandonado. Esa inteligencia superior no se ha olvidado. Simplemente nos ha regalado el libre albedrío. Ya puede ser reglas, leyes del juego, reglas del juego, que ni él, ella, puede ser humano. Y en el momento que nosotros entendemos las leyes, podemos jugar mejor el juego de la vida y disfrutarlo. Porque, ¿cuál es la finalidad? ¿De qué vengo una vez y otra vez y otra vez? A ser feliz, a amar incondicionalmente, a aprender el amor incondicional. Y entonces, en esta separatividad aparente que sentía que estábamos abandonados, ahí pierdo mi poder. Y entonces siento que estoy sola, solo, contra todo esto. No nada más los virus, sino la gente, la comida, el clima, los catástrofes. Ay, no, qué horror, pobre de mí. No es así, es todo lo contrario. Tengo esta gran oportunidad de estar en cuerpo, que además no soy mi cuerpo. Es un vehículo precioso que siente, ¿no? Que percibe a través de la visión, del olfato, del oído, de la piel. O sea, ¿y quieres una pauta más o menos para ver cuál es nuestra finalidad aquí? ¿Cuál es el órgano más grande de tu cuerpo? La piel. ¿Qué es la piel? Pues como la envoltura, ¿verdad? La envoltura de todo el cuerpo. ¿Ok? Como dijimos que hay polaridad a fuerza, la piel es la puerta al placer y al dolor. ¿Qué tal? Y hace tiempo nos dijeron que el dolor era bueno. El sufrimiento, el drama. Eso era lo que hacía alguien especial. Y además que jalarás un montón de energía y un montón de atención. Y vamos a pelar al pobrecito. A ver, a ver, a ver. No, 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 nos vamos al otro polo y nos vamos a lo que es lo bueno, a lo que es el amor, a lo que es todo lo que la vida tiene para mí. Tú, ¿tú qué quieres para tu hijo? Lo mejor, que sea feliz, que se realice, que viva intensamente. Ah, bueno, pues, ¿qué crees que quiere nuestro amor? Pero, al dar esta libertad y esta dualidad, pudimos creer que estábamos abandonados. Que nos habían dejado aquí solitos. Y no es verdad. Porque junto con este libre albedrío que nos ha dado, también dio esa señal que a menos que tú o yo todos lo pidamos, no va a hacer nada por nosotros. Porque nos ama, porque nos respeta, porque respeta el proceso. Yo estoy segura que hay gente a tu alrededor que dices, ay, ¿por qué no entiende? Y tenemos que ser pacientes y amorosos y confiar que va a entender. A mí me emociona de sobremanera ver que cada vez somos más y más y más y más. Y siempre, desde que empecé, he dicho, no empujes. Entonces, ¿quieres realmente que alguien entre en este rollo con tu ejemplo? Porque si tú sigues, ¿no?, en berrinche o en chisme, en mal plan, pues, lo que estás diciendo no concuerda. Entonces, de alguna manera también eso nos inspira a llevarlo a cabo para invitar a más personas. Entonces, ¿cuál es el error principal? El que siento que estoy sola. El que siento que estoy solo. Y se me olvida que soy hijo de la divinidad, que soy un espíritu, que soy un diosito en potencia, que todo el reino espiritual es mi casa. Toca y se te dará y pide y se te abrirá. Y que justamente en esta experiencia tengo el tiempo y la capacidad para ir más profundo en mí. Para estudiarme, para conocerme, para transformarme. Y créeme que no es tan difícil. Es mucho más fácil de lo que creíamos. Porque es el diseño original. Fuimos hechos por el amor, para el amor. Y yo lo que te estoy invitando es salgamos de esta apariencia de miedo. Porque si te das cuenta, y no los quiero mencionar, pero todos los años ha habido algo. Y no los ha habido todos los meses. Y es la forma como nos distraen. ¡Qué miedo! Y entonces formamos parte de ese plan de ausencia del ser. Y de ser unos borreguitos de tin, 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 compra, haz, torna. Y ser unos consumidores. No, no. Somos un espíritu viviendo una experiencia humana. Y en el momento que oramos, en el momento que meditamos, en el momento que decimos mantrams, en el momento que esa frecuencia, esa vibración, ¡pum! Y somos seres electromagnéticos. Tenemos una cuestión bioquímica, sí, pero son las dos. Somos más parecidos a nuestro cuerpo áurico que a nuestro cuerpo físico. Pero como lo que yo veo es esto, digo, ah, pues sí, esto ha de ser Marta, ¿no? Es así. Y no es cierto. Somos, este es un empaque, y en esta, pues, soy Marta. Y fui hija de, o hermana de, mamá de, prima. Pero soy mucho más que eso. Soy esta chispa divina, ¿no? Que entra en diferentes personajes. ¿Sabes? Mi familia se dedica a la actuación y yo lo veo así muy fácil, ¿no? Mi hermano Rafael, que es actor, muchas veces me platica y me cuenta así como un quote, ¿no? De la obra tal, del libro tal, y lo veo. Y cómo, cómo entran dentro del personaje, cómo lo estudian, cómo los matices y cómo todo esto. Y ahí, hay esa pasión y eso, pero hay esa, 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 esa separación, ¿sabes? Donde el actor puede ver que él es esto y eso es un personaje. Aunque no me dejaras mentir, hay actores que luego se identifican con el personaje, ¿no? Que ya se pierden ahí. Pero, bueno, un buen actor es el que tiene esa capacidad de que tú lo veas en diferentes roles y no sea, ay, este es el de Batman o el de Tarzán y no importa qué haga, pues tú siempre lo vas a ver en eso. Sino que tenga como esta parte camelólica, que se puede disfrazar y caminar y eso es lo que hace interesante. Entonces, para mí cada vida es eso y lejos de identificar con la vida que nos toca en este momento, porque me puedo sentir que soy hija de, hermana de, mamá de, tal, y eso me limita otra vez. No, yo no soy eso. Yo soy mucho más, soy mucho más. A lo mejor también me puedo creer, ah, bueno, soy la instructora de metafísica, soy este entrenador mental. Pues también, pero soy mucho más que eso. Soy un ser con infinitas posibilidades, igual que yo. Y a veces juego a la mamá y luego a veces juego a la misa y luego a veces juego a la amiga. Y es eso, es eso. Se trata de recordar esta conexión. No estoy solo, pero si yo no lo pido, no va a llegar. Si yo no toco, no me va a ocurrir. Si yo no lo invoco, no me va a hacer caso. ¿Por qué? Porque respeto a mi libre albedrío. Pero yo pido tantito y fum, ¿no? Llega la banda completa a sostenerme, a recordarme. Si tú estás viendo esto, es casual. Tu nivel de metafísica ya subió a tal nivel que por frecuencia, porque los iguales se atraen, estamos aquí. Y cada vez estamos creciendo más. Te voy a compartir, estoy muy contenta. Llevamos, bueno, esto lo hice anoche, 155,273 en Facebook. 5,000 en el perfil. 25,240 en Twitter. En Instagram, 4,652 es el que va más bajito. Ayúdame, ¿no? Para levantarlo. Y mil en el YouTube. O sea, guau. Y como te decía, eso es una muestra, porque yo no tengo un programa de radio, yo no tengo un programa de tele. Tengo este medio al otro lado. Y esto lo hemos hecho tú y yo juntos. Y esta comunidad conciencia va creciendo y creciendo. Y es vibración. Una vez un chico dijo que él había tenido como dos mamás, porque una había sido la que lo educó desde que nació, hasta los 13 por ahí. Y luego tomó conmigo el curso, su mamá. Y después tuvo otra mamá, porque la primera mamá en esos primeros 13 años lo educó con mucho miedo, con muchas limitaciones, con muchas restricciones, con mucho. Y después cuando tuvo 13 años, él iba a trabajar con ella, tuvo otra mamá, completamente. Una mamá que confió, que le enseñó, que se conectó, que tenía la certeza, ¿sabes? Y este niño, chavo, debe de tener 24 por ahí. Y obviamente con lo que se queda, que está trabajando, y él a su vez le va a pasar a su gente, es este cambio. Entonces, este cambio lo hacemos tú y yo. ¿Lo merecemos? Sí. Estamos en el momento correcto. Nacimos en esta época por eso. Estamos aquí. Y te recuerdo, no quiero ser mala onda, pero nos vamos a ir. Entonces, mientras dure la fiesta, pasémosla bien. En casa, afuera, adentro, arriba, abajo. Porque siempre estoy conmigo. Y siempre tengo esta posibilidad de que quiero pensar, que quiero sembrar en mi campo fértil, que es mi mente. Y los pulmones representan eso. ¿Qué voy a tomar para manifestar? Voy a tomar, voy a tomar la inseguridad, voy a tomar el estrés, la ansiedad. Ahora, ay, corazón, ¿no crees que ya llevas mucho tiempo con eso y no funciona? No te hace sentir bien. No es lo que tú quieres. No es lo que mereces. No es lo que el Creador quiere para ti. ¿Qué quiere para ti? Yo te lo voy a recordar. Que seas sana, sana, en paz. Que creces en bienestar. Que seas creativo. Que seas imaginativo. Que seas total, que desarrolles tu sentido del humor, tu ternura. O sea, hay un montón de chamba, ¿o no? Y más que hacerlo con los demás, que empieces contigo. Que dejes de criticarte. Que dejes de asustarte. No te asustes. No te asustes. Todo está bien. Todo está bien. Yo te puedo asegurar que la gran mayoría de la gente que me ve, estás en casa, tienes comida, tienes un techo, tienes ropa en tu closet, tienes, te digo, comida en tu refri, tienes una cobija, tienes agua. Hay hermanas que en este momento la están pasando muy mal. Y de verdad, tienen que salir a producir y no hay. ¿Va? No te digo esto para que nos pongamos tristes, ni mucho menos. Por favor. Más bien, para que hiriemos algo, quieres ayudar, hiriemos. Mandemos unas desayunas, ayudemos a la gente. Pero desde el amor. ¿Sabes? Esa es la gran diferencia. Porque cuando lo hago desde el miedo, hay pobrecitos, yo aquí en mi casa segura, seguro también, y ellos allá. No, 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 no. Cada quien crea su propia realidad. No hay pobrecitos. Todos son dignos de mi amor. Nadie es digno de mi lástima. Y si lo que yo quiero es ayudar, padrísimo, ayuda. Pon tu cabecita a trabajar y darnos ideas de cómo podemos ayudar a la gente que está allá afuera. ¿Va? Juan Manuel Precioso. Muchas gracias. Bueno, ¿qué más te quería decir? Bueno, a Liz me preguntaba que qué onda, porque todo lo que toca le da toques, dice, ¿no? Y como que funde eso. Es como energía discordante. Ponte a meditar. Alergias que la nieta tiene, tenía, tenía, tenía alergia a la piña. Alergias son ganas de manipular y dependiendo la nieta es mamá, ¿ok? De 0 a 7, 100% son los pensamientos de mamá. De 7 a 14 son 75 los papás, 25 la nieta. De 15, de 15 a 21. De 14 a 21 son 50, 50. Luego, ¿qué más me habían preguntado? Les dije que una se me cae. Ah, el brazo. El brazo, así como las piernas son para avanzar, los brazos son para alcanzar. Y el lado izquierdo, bueno, pues es el lado femenino. La pérdida de un ser querido, me pregunta María. María, ojalá y pensáramos y nos diéramos cuenta que, como decía el Maestro Jesús, en vida, hermano, en vida. Muchas veces dejamos para después relaciones que son grandes maestros y que debemos trabajar y entender y entender que lo que yo veo afuera es mío. Eso que me choca de mi hijo, de mi hija, de mi pareja, de el vecino, en realidad es mío y que es como un espejito para poderme ver. Y luego muchas veces tenemos a las personas ahí, pero como creemos que la vida es eterna, o sea que, lo cual sí lo es, pero que está y nos podemos dar el lujo de no ver a un ser querido, de no hablar con él, de cuando hemos tomado a ese ser, cuando hemos realmente compartido, nos sentimos en paz. Porque acuérdate, las personas que adelantan, todos nos vamos a ir. Entonces, es como otro que ya llegó, qué buena onda, otro que ya está en el examen. Y nosotros estamos aquí en la lección, aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Si fuéramos realmente inteligentes, estaríamos aprendiendo al bien morir. Yo sé que suena bien tétrico, pero si es tétrico que voy a vivir, ¿por qué no aprender cómo hacerlo bien? O sea, lo único que voy a vivir seguro es la muerte, le pierdo el miedo a la muerte, recupero el amor a la vida y voy ensayando para que en el momento que llegue, pues yo, al igual como cuando se va a un ser querido, me pase y diga, todo está bien, lo disfruté. Y además agradezco haber estado cerca de esa persona, haber sido su hija, su hija, su parejo, su pareja, lo que sea. Lo mismo acá, ¿entiendes? Qué padre, ya viví esta experiencia, rico, pero tendríamos que ensayar cómo quitarnos este vehículo, este empaque y cómo dejarlo atrás sin apegos. Cuando estás perdiendo la vista, ya no ves bien de cerca. Yo uso lente siempre. Yo no ando perdiendo la vista. Obviamente, los ojos quieren decir el ver, ¿no? Es la habilidad de ver. Y cuando no veo bien de cerca, es que no me quiero ver a mí en detalle. Cuando no veo bien de lejos, no quiero ver el futuro. En fin, los invito al curso de conciencia de salud en línea donde vemos eso. Vemos miopía, astigmatismo, hipermetropía, glaucoma, todo, todo, todo. Pero sobre todo los ojos, ¿qué quieren decir? Su habilidad, la nariz, la boca, el hígado, los riñones, el corazón, todo, todo, todo. Aunado con lo que es la habilidad de poderte alimentar en paz, el poder invertir y que el dinero se me multiplique, el poder tener relaciones sanas, el poder educar bien, el tener una sexualidad creativa. Es un cursazo, es un cursazo. Vete a www.concienciadesalud.com, ahí está. Puedes empezar en cualquier momento. Y ahorita, ideal, ideal. Todos los jueves tenemos una sesión de preguntas y respuestas. Luego, ve nada más qué maravilla y qué suerte tenemos que podamos seguir trabajando nosotros mismos. Curso de conciencia de salud, acabamos de terminar el 2 y vamos a terminar el 22. O sea, ya muy pronto. Informes con Adriana, tú ya tomaste el 1 y puedes, si tomaste el 2, pues el que sigue es el 3. Pero ahorita, como no se pueden dar presenciales, si tomaste el 1, aunque no hayas tomado el 2, puedes entrar al 3. Y ya cuando estemos en otra situación, lo hacemos afuera, el 2, ¿va? Que es presencial, que es vivencial. Luego también me invitaron el día 22, que es el miércoles que empieza Conciencia 3, a las 5 de la tarde, en una charla con Porrúa. Porrúa está haciendo, aprovechando igual las redes, para hacer pláticas con los autores. Entonces, me invitaron a hablar de mi libro que está allá arriba, de Decretarte, y pues va a estar padrísimo. Te invito, me va a dar mucho gusto compartirlo. Esto es el 22, de todas maneras te lo voy a recordar. También recordarte que todos los días a las 3 de la tarde, menos hoy martes, porque nos vemos en la noche, estoy compartiendo información, herramientas en Facebook Live. Entonces, pues aquí estamos. Estamos también trabajando lo que es el niño interno en este mes, y estamos trabajando el amor, el amor incondicional, eso que siento por ti. Te agradezco muchísimo, muchísimo, este compartir, este coincidir, la oportunidad que me das de poder entrar en tu casa, en tu corazón, y hacer un cambio. Que Dios te bendiga, nos vemos mañana en el 3, y en tu salud. Bendiciones. Bye. Ahorita contesto todas, voy a terminar. Seno y te contesto. Ah, rosa, claro, por el día del amor. ¿Te acuerdas? El... Tengo... Rápido, rápido, rápido. Todos los días hemos estado viendo el color de... Es el tercer rayo, es la llama rosa, que representa el amor divino y la adoración. Y el arcángel es Chamuel. Bueno, nos vemos mañana. Bendiciones. Gracias. Ay, se me olvidaba. Piensa bien, habla bien, y haz el bien. Sin mirar aquí.